Este nuevo video les va a interesar muchísimo a los clientes de Meebo y a los clientes que tienen Fondeadora. Bueno, resulta que Meebo y Fondeadora se van a fusionar, se van a unir. De hecho, sería Fondeadora la que absorbería a los clientes de Meebo. Esto quiere decir que Meebo va a desaparecer, el día de mañana ya no vas a poder utilizar tu cuenta de Meebo o tendrás que crearte una nueva cuenta con Fondeadora. Hoy te voy a responder poco a poco estos temas. Bueno, platiquemos acerca de Meebo. Para los que no conocen a Meebo, Meebo antes era Wix Wallet, una aplicación, una fintech que nació justamente de la telefonía Wix, que yo creo que sí la conocen, ¿no? A muchos de ustedes les encantaba esta aplicación. Nosotros le dimos cobertura hace dos años, si no mal me equivoco, ahí voy a estar poniendo el video o la fecha del video, no me acuerdo muy bien, pero a muchos de ustedes les encantó y a mí también porque tenía ciertas cositas interesantes. Por ejemplo, te devolvía de manera parcial o completa la comisión que te cobraban en el OXO por recargar tu cuenta. Después Wix Wallet pasó a Meebo y actualmente Meebo va a tener otra transformación, va a digivolucionar y ahora se va a fusionar con Fondeadora. Esto está interesante porque Fondeadora ha hecho bastantes cosas interesantes. De hecho, Fondeadora ha recaudado bastante dinero, bastantes fondos y ha hecho las cosas muy bien. Te dejo aquí un video donde tuve una plática con Carla Jiménez de Propeler, una plataforma de fondeo colectivo donde Fondeadora recolectó muchísimos millones de pesos de mexicanos que confiaron en ellos y además el fondo de Google les invirtió. Ahí van a conocer un poco más la historia, se los dejo en la descripción. ¿A qué se debe esta fusión? Básicamente Fondeadora lo explica en un blog que ellos publican y que también te lo dejo en la descripción que esta fusión la hacen porque ven que Meebo tiene bastantes clientes, es una aplicación y una fintech muy buena pero que para poder tener una aplicación mucho más completa quieren hacer esta fusión. La verdad, ambos productos a mí me gustan, pero carecen de ciertas características que otras fintech ya les han dado de opción a los usuarios. Por lo tanto, creo que es muy buena esta fusión. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo mi tarjeta Meebo? ¿Va a dejar de funcionar el día de mañana, el día de pasado mañana? ¿En alguna fecha dejará de funcionar? Y sí, la respuesta es dejará de funcionar en algún momento. ¿Cuándo? Pues obviamente ya se haga la migración de cuentas. Esto va a pasar, según Fondeadora, más o menos en el primer trimestre del 2021. Es decir, por el momento puedes seguir utilizando tu tarjeta de Meebo como lo has utilizado siempre. Ahora bien, es muy probable que durante inicios del 2021 a ti te llegue una invitación para poder migrar tu cuenta de Meebo hacia Fondeadora. Esto hará que, obviamente, tu tarjeta de Meebo deje de funcionar y te enviarán sin costo alguno una tarjeta de Fondeadora soportada por Mastercard, la cual podrás utilizarla como si fuera tu cuenta de Meebo. Obviamente, los números de tarjeta van a cambiar. Lo que sí no va a cambiar dentro de esta migración será tu número clave o tu cuenta clave de 18 dígitos, con la cual tú podrías recargar tu tarjeta vía transferencia a Spey. Así que ese número no cambia según la información de Fondeadora, pero tu número de tarjeta sí cambia, porque obviamente tu tarjeta de Meebo dejará de existir y ahora se convertirá en tu tarjeta Fondeadora. Ahora, dentro de esta migración también se contemplan los registros de tus movimientos, es decir, los movimientos que tú realizaste con Meebo se van a traspasar a tu cuenta Fondeadora. Por lo tanto, no va a haber tanto problema en que de repente quieras tener a tu mano los movimientos que hayas realizado. Pero importante, esta migración se hará con invitación. Si tú tienes tu cuenta de Meebo, simplemente tienes que esperar a la invitación para poder migrar. ¿Por qué? Porque probablemente lleven unos pasos adicionales para conservar tu saldo, para conservar tus movimientos. Por cierto, también el dinero no se te va a desaparecer así, porque si ya se va, cierra Meebo y se va también tu dinero, simplemente se migra. Por lo tanto, no te recomiendo crearte una cuenta de Fondeadora para que tú realices la migración o algo por el estilo, porque así no funciona. Tienes que esperar la invitación e indicaciones de Fondeadora. Y por lo tanto, ahí viene otra pregunta interesante. ¿Qué pasa si yo ya tengo una cuenta de Meebo y ya también tengo una cuenta de Fondeadora? En este caso, no nos dan muchos detalles al respecto, pero nos dicen que cada aplicación seguirá trabajando de manera independiente. Pero es muy probable, creo yo que al final van a realizar pues esta migración y simplemente van a migrar los saldos y probablemente los registros, pero la cuenta y la aplicación que seguirá funcionando será Fondeadora. Aunque esta es una opinión personal, pero yo creo que es lo que va a pasar porque ya lo hemos visto con algunas otras cuentas que se realiza esta migración, como lo vimos con Bancaol y Banco Famsa, que pues en paz descanse. Por lo tanto, el objetivo de esta migración es que simplemente te quedes con una aplicación con una cuenta clave, que en este caso puede que sea la misma en dado caso de que no tengas anteriormente cuenta Fondeadora, porque si tienes cuenta Fondeadora, creo yo, vuelvo a repetir, creo yo que te quedarás con la clave de tu cuenta Fondeadora. Y básicamente se traspasan los saldos y algunas cosas van a cambiar. ¿Qué cosas van a cambiar? Como los beneficios y las opciones que tenías tanto en Fondeadora como en Meebo. Que en este caso, Meebo está un poquito más completo en cuanto a las transferencias en efectivo. Recordemos que Fondeadora sí tenía transferencias en efectivo, de repente las quitan, de repente las ponen, de repente te cobraban comisión, lo cual no me gusta absolutamente nada. Y con esta fusión es muy probable que regresen, o bueno, no es muy probable, van a regresar la recarga o fondeo de dinero en efectivo hacia tu cuenta. Y también van a implementar probablemente los pagos de servicios y recargas, que en este caso las tenía Meebo, pero que Fondeadora todavía no plantea implementar en este momento. Pero bueno, es muy probable que lo vayan a hacer, porque muchas de las fintechs ya están integrando este tipo de opciones.